Estoy contento, contento y muy feliz por esta vida que me ha dado a mí No reniegues por las cosas que no te hicieron feliz Las puertas que se cierran, las puertas que se cierran se te van a abrir No vuelvas hacia Terán porque la vida es buena Tienes por quien luchar, por los que te rodean Dios te va a ayudar en lo que tú emprendas Todo va a salir bien porque la vida es bella Dios te va a ayudar en lo que tú emprendas Todo va a salir bien porque la vida es bella Todo va a salir bien porque la vida es buena Todo va a salir bien porque la vida es bella La lucha es dura, cuesta sobrevivir Pero sigue insistiendo, la tormenta se va a ir La vida es una guerra que debemos combatir Con fe y con esperanza, con fe y con esperanza Vamos a seguir No vuelvas hacia Terán porque la vida es buena Tienes por quien luchar, por los que te rodean Dios te va a ayudar en lo que tú emprendas Todo va a salir bien porque la vida es bella Dios te va a ayudar en lo que tú emprendas Todo va a salir bien porque la vida es buena Todo va a salir bien porque la vida es bella Todo va a salir bien Nunca te detengas Ídeo Amor 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 Taylor Gracias.